hola hoy les estoy mostrando una clase de aloe esta clase de aloe es bien bonita se conoce como canción de navidad estas plantas pues necesitan sol mucho sol sol directo necesitan poca agua mayormente son plantas ornamentales como ven ahí tienen un hijito son fácil de cultivar son bien bonitas atrae los colibris su crecimiento es lento y bueno hoy quise mostrársela porque es de mi colección y como pueden ver aquí está florecida en la primera vez que me florecen pueden ver sus flores son como anaranjadas son unas espigas anaranjadas a ver si se las puedo mostrar por aquí aquí están abiertas hay unas que están abiertas y es la primera vez que veo su flor así que quise mostrársela así que recuérdense que todas las plantas aloes o castos o colentas florecen y esta bueno se llama canción de navidad es una clase de aloe sencilla fácil de cultivar así que vamos a comprar una y tenerla en nuestra colección de aloe florecida espero que le guste espero que le guste gracias 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 gracias